Solo uno de estos tres iconos que estás viendo en la pantalla podrá quedarse en mi plantilla de FC Mobile 24 Los otros dos serán eliminados para siempre y quiero que me ayudes Deja tu me gusta si quieres que Ronaldo Nazario se quede en el team Suscríbete al canal si crees que Eusebio debería permanecer Y comenta Roberto Carlos si crees que esta carta no debería descartarse Dicho esto vamos al video de hoy que tenemos muchísimas millones de monedas para crear un nuevo equipo Y bueno por acá luego de varios días para ser específicos dos Se ha llegado a vender Johart GRL 97 que era mi portero titular en la antigua plantilla Xavi Alonso media 99 y Pavel Nidbet de media 98 y Cono del Toti Si vendí al mejor mediocampista izquierdo de todo el juego y no me ha dolido Por acá vamos a reclamar las millones de monedas de Johart En total nos dan 34.2 millones de monedas Sinceramente no está nada mal Confirmamos 58.8 millones de monedas de Xavi Alonso GRL 99 en total nos quedamos con 53 millones aproximadamente Y finalmente vamos a estar pues si básicamente ya recogiendo las monedas de este Nidbet Para quedarnos con 53 millones de monedas ¿Cuánto tenemos en total? Pues como estas apreciando en la pantalla tenemos un total de 260 millones de monedas Y sinceramente me parece una buena cantidad Con esto podemos hacer cositas Vámonos directamente a mi equipo porque te digo está en reconstrucción Esta es mi plantilla a día de hoy en FC Mobile 24 Y si yo sé que es lamentable Pero ojo porque necesitamos que cubrir estas posiciones Extremo izquierdo, dos videocampistas centrales, un extremo derecho Y necesitamos a un portero Aunque realmente mi objetivo principal es renovar literalmente toda la plantilla Y pues mira debo decir que tenemos ya cositas Que nos salieron en sobres a lo largo de estos días Y vamos a verlas Primero que nada tenemos a un extremo izquierdo Ultimate Tots Hablo de Phil Foden en GRL 98 Y mira que por acá lo colocamos Y mira me parece una muy buena carta Por ahí lo vemos Obviamente le hacen falta Pues sí, subirlo de ranking Y llegar a entrenarlo correctamente Pero aumento, ahí está Así que mira, posición cubierta Todavía tenemos más cositas Porque la vez pasada me salió este muslera En la parte 1 de este video Si no lo has visto te dejo una tarjetita en la parte superior derecha Y ustedes me estuvieron diciendo en los comentarios Que merecía la pena darle una oportunidad A este muslera del Ultimate Tots Así que por acá lo colocamos Y definitivamente ya tenemos portero Y no cualquier portero Tenemos a un portero de media sumamente alta Falta cubrir la posición de dos mediocampistas centrales Y necesitamos a un extremo derecho a la de ya Ponemos como filtro extremo derecho Y tenemos cositas para llegar a fichar Recordemos, tenemos 260 millones de monedas Aproximadamente dentro de nuestra cuenta Y por acá ya he visto a Forlan He visto a Kabaratskelia Y pues si hay una que otra carta Que pues si me llega a llamar la atención Pero no, me voy a ir por algo demasiado fuerte Así que denme un momento A ver Kabaratskelia no estaría mal Por 129 millones de monedas En GRL 100, bueno 132 Pero me quería solo 128 millones ¿Y Forlan qué tal? Bueno, Forlan en rango morado Me cuesta 100.3 millones de monedas Y estuve viendo las estadísticas de esta carta Y me parece una completa locura Así que sí, me voy por el uruguayo Para poder ficharlo en 103 millones de monedas Le damos en comprar Le damos en confirmar Y chicos, hemos comprado una carta sumamente cara Dentro de FC Mobile 24 Un like por esta compra Ha sido, te lo juro, demasiado cara Me hacen falta MCs para mi equipo Y sinceramente tiene mucho tiempo Que no uso una carta de MC Solo os hice una cosa Quiero a este Gundogan Quiero verlo A ver, no está mal 88 en ritmo 88 de tiro Buen pase Buen regate Defensa físico Es más que nada Un MC creativo 4-4 4 en pierna mala No es box to box Oye, me gusta Yo creo que lo compro Vamos a gastar 102 millones de monedas En esta carta de Gundogan Para GRL 100 Porque a ver Acá cuesta 81.100 Eh... Uy, Dios No sé qué hacer Denme un momento No, sí Lo estuve pensando Y es que sí es lo más inteligente Le doy en comprar Le doy en confirmar Y lo he hecho No quedó de otra Lo hice Ya está Pasó Conseguimos 4.5 millones de monedas Eh... De manera sumamente rápida Y es que tenía que ser justo y necesario Lo hice en este intercambio Y tengo que correr Porque me lo van a ganar, chicos Me lo van a ganar Buscamos Posición MC Es que ustedes no lo saben Pero estuve buscando Eh... Al MC perfecto Para acompañar a Gundogan Y es el evento de los TOTS ¿Y en dónde está? Es media 94 Aquí está Goretzka Compramos Lo vemos Rango rojo Compramos Sí Venga, chicos Ahí está Goretzka en rojito Media 98 Carta que por cierto Me encanta Estos son mis tres fichajes Y bueno Todos son del evento De los TOTS Porlan que ha costado Porlan que ha costado 103 millones de monedas Gundogan que ha costado 102 millones de monedas Y en rango rojo Un Goretzka de 56.5 millones de monedas Vamos a pedir a los jugadores En total hemos gastado 261 millones de monedas Que locura, eh Pero... Ojo Fichajes que creo yo han valido por completo la pena Vamos a meterlos al team La reconstrucción que va a aclarar que aún no termina Porque todavía quiero sacar a mis dos defensas centrales Y poner nuevas cartas top Pero eso creo ya va a ser para la tercera parte De mientras vamos a cambiar a lo que vendrían a ser las cartas que vemos Que bueno, es Gundogan Que bueno, a mí me encanta sinceramente desde que llegó al Barcelona Me parece un espectáculo de carta Y ahora lo que vamos a hacer sería cambiar a Goretzka Sí, por acá lo tenemos Media 98 Ahí está Me gusta demasiado Parece box to box Es una máquina Y chicos El extremo derecho De los machetados de todo el juego Forlan Que me ha sorprendido la verdad bastante De que no sea delantero centro Pero ve 98 en ritmo 99 en tiro Y 96 de regate Es demasiado Hemos recuperado el GRL 100 Pero ahora llegan las partes tristes Y es que chicos Nos vamos a deshacer De dos iconos muy preciados He tomado una decisión Y sé que voy a hacer Adiós Roberto Carlos Hola Teo Hernández U Tots Sí chicos Es una decisión sumamente complicada Pero creo es lo mejor para mi equipo Y vamos a dar de comer a Roberto Carlos A este Teo Hernández No, estoy muy triste En serio No puedo Primero que nada Debemos de subirlo de rango Lo vamos a pasar por acá Confirmamos Es rango verde Y lo voy a pasar también A rango azul Que sería de momento Su estado base Para que llegue a 100 de GRL Y ojo Si tengo obviamente pensado Mandarlo a morado Pero todavía tengo que guardar Unos cuantos Macheranos Para los otros cambios Que estoy guardando en el equipo Así que cuando vea Cuantos me sobraron Pues vemos ya más a detalle Pero momento Ahí está Teo Hernández GRL 100 Y chicos Toco el momento Y por acá lo tenemos chicos Roberto Carlos Media 99 Lo vamos a dar de comer Increíble No me la puedo creer O sea ¿Cuánto valía? 357 millones de monedas Y cono Me duele demasiado Pero chicos Adiós Roberto Carlos No te lo puedo creer Te lo juro Es que no puedo Entrenamos Desbloqueamos Chicos Teo Hernández Si pero a que costo Adiós Roberto Carlos Era intransferible No me iba a servir Ha dolido eh Ha dolido Chicos Adiós Eusebio Hola Lewandowski Es que yo sé Yo sé Yo sé Eusebio es mejor Si Pero ahorita Busco media Busco cambiar las cosas Ok Y mi equipo lleva Estancado un buen rato Entonces lo que yo estoy buscando Es realmente cambiar Por completo esto Entonces Hola Lewandowski Por acá la subida de rango Ya sabemos Lo ponemos En rango Pues sí Rango verde Y luego después Rango azul Chicos No puedo creerlo eh No puedo creerlo todavía Lo que está pasando por acá Ahí está Rango azul Bueno Ni modo También se va a tener que quedar En ese rango Le damos continuar Y toca descartar a Eusebio Es que es de mis jugadores favoritos Y la verdad O sea Te lo juro Me encanta Eusebio Lo siento Lo va a hacer rápido Porque Ya lo hice Ya lo hice Ya lo hice Lo he hecho No hay vuelta atrás Increíble No puedo creer lo que acabo de hacer Adiós Eusebio Dios Es que Es que Ay no me duele eh Ya fue Y faltaba por entrenar Phil Foden Le damos por acá Este Oye Bueno Tenemos Muchas cartas eh Ya en 100 de GRL Me gusta como va Eh Progresando la plantilla y demás Y si por acá Foden Y en 100 de GRL No he podido llevarlos a todos A rango morado Me ha sobrado solamente Un mancherano F Pero bueno Yo creo que ha quedado bien Así es como ha quedado la plantilla Chicos Con Forlan Con Nazario Lewandowski Foden Hernández Márquez Delight Zanetti Goretzka Gundogan Y Moslera En el arco Chicos Todavía faltan obviamente Más cosas Por llegar a Mejorar En esta reconstrucción De la plantilla Pero bueno Eso ya lo estaremos dejando Para la tercera parte